Venimos trabajando con la Dirección General del Registro Único en charlas informativas destinadas a la población en general que tengan intenciones o que tengan algún deseo por ahí de ser familia adoptante y estamos trabajando en charlas informativas. Hicimos charlas en Río Grande, una charla en la ciudad del Tolguín la semana pasada y ahora la semana que viene, el día 12 de julio a las 18 horas en el Salón del IPRA se va a realizar una charla informativa abierta a la comunidad porque la idea es responder las preguntas que la comunidad tiene en relación a las adopciones que como sabrán tiene mucho mito en su haber, así que la idea es trabajar en función también de las preguntas y las cuestiones que vayan surgiendo. ¿Algún tipo de perfil para la persona que se invite a asistir? No, ahí es abierto a la comunidad quien tenga ganas de conocer de qué va la temática tiene ganas de en algún punto al menos conocer, luego decidir si va a ser familia, si se va a notar ese es un segundo paso, pero en primer lugar la idea es poner en conocimiento de la población en general cuáles son los requisitos y de qué manera se acompaña desde el registro único a las familias que deciden buscar adopción. ¿Es con frecuencia la demanda de poder adoptar acá, particularmente en la provincia? Mira, la provincia tiene un perfil muy interesante porque tenemos bastantes familias que quieren adoptar y sí es verdad que a veces los tiempos, que es el tema puntual, el tiempo que demora las adopciones pero eso depende mucho de las decisiones de la familia, si yo quiero adoptar un bebé de 0 a 1 año las posibilidades son menos y la demora de la adopción es mayor, si yo amplío la disponibilidad adoptiva hasta adolescentes la disponibilidad es mucho más amplia y la idea es justamente poner en tensión esta situación. Gracias por ver el video.